está bien pero él ya había jugado con otro equipo tiene un equipo la verdad pero está bonito está bonito está apretado el equipo queremos que los juegos yo juego el director también cabal yo la razón tiene razón del partido primero todos los cortitos andamos jugando ahora sólo la diferencia que yo no conozco a la gente que anda yo no sé si está jugando uno de los que hubo anteriormente no sé la verdad yo no lo conozco entonces teníamos que agarrar yo soy una bebé porque es muy lento entraste quería jugar mejor yo te entiendo si quieres tirar el penal no yo no que te dije estoy hablando del penal yo estaba aposentada esperame estaba sentada voy dije besi bola chicle no con miedo retrasamos el video va a no lo miraba mejor me siento mal por no haber jugado por eso no voy a ver estos videos hay que entró y no mira si hubiera entrado y hubiera entrado con todo hubiera sido diferente pero nada como perdidita no había calentado que no tocaste el balón no no vaya vaya está bien vaya chico y chica para afuera lo que no están jugando hoy ni en la esquina para afuera si está con tu babosada este árbitro te va a expulsar y él no pierde nada más que está pagado está ya imagínate así que el que va a perder son vos y el equipo así que te calmao vamos una mona no pero a dejarlo dejar los bonos reclames pero afuera ya vieron que los que no están jugando para afuera todos y chito afuera de la cancha ya no quiere nadie un gol tiene razón lo que digan en lo que está afuera que saquen a chinga marvin y agua ese que nos quedamos puro 4k y así con puro puro también ahora le estoy hoy para que no estaba jugando para afuera este voz no tiene camisa para fuera y porque tener un informe a perro cámara es que lo que hicieron fue meter a los peorcito porque sabían que los otros positivos tal vez hicieron un acuerdo y por eso hicieron como un acuerdo él vamos a nosotros queremos agarrar 4k dos cansados y nosotros descansados vamos a trabajar y chivos hay que eso quieren pero pero si ganamos papá van a llorar porque otro adiós y la otra de quien la dio ¡Presionelo! ¡Unos presionelo! Vuelva No se puede, no se puede. Es el dueño. Vamos para allá, solo cuatro recercándolos. A la esquina, a la esquina. Para allá, se viene uno, lo llama y se sale. A la esquina, chéle. Eso, eso Que es lo que estamos hablando De que ellos lo que hicieron Fue prácticamente dos equipos Los primeros Jugaron ellos y todos Y ahora la agarraron descansaditos Sí, cabales Son rápidos Quisieron hacerla Ha salido, ha salido Siempre a la defensiva Y aquí estamos otra vez Ahí anda, ahí anda Ahí anda Chele, por Marvin adelante Pero metele Porque Marvin muy lento Sí, anda bien quemado Solo pedí lo que No tienes que decirle al árbitro Solo que salga él Buena, buena, buena Uy, uy, buena Choco Uy, uy, uy Marvin Uy, uy, uy Marvin 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 Cambio Dale, dale, dale Cambio, cambio, cambio Esa, dale, dale Esa, va 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 Venga 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 ¡Gracias! 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 ¡Están afligidos, están afligidos! Ahí estamos, un gol ¡Es de esquina! ¡Es de esquina! ¡Ey, Chele, Choco! ¡Quiero! ¡Cheque, Chele, Choco! ¡Tranquilo! ¡Calmado, Chele! ¡No comencé, Chele! ¡Calmado! ¡Vos vas al centro, Chele! ¡Vos vas adelante! ¡Está en juego el balón! ¡Ya Chele, Chele, calmado! ¡Ya Chele, dejarlo, que hable el sol, hombre! ¡Tranquilo, que vos estás en el centro! ¡Chele va a la izquierda! ¡Fueso a la derecha! ¡Y Alejandro en el centro atrás! ¡Ahí está el otro! ¡Chele, vos vas adelante! ¡Chele, vos vas adelante! ¡Va al centro! ¡Venga! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Demárquese! ¡ nope! ¡Fuege le! ¡No! Bien, bien Agarrala, agarrala Chelito, abrí, abrí, chelito